¡Mierda, forro! ¡Andate de mierda! ¡No me toques nunca! ¡Date acá conmigo! ¡Veníte! ¡Date acá conmigo! Si me vas a escuchar una vez, fue esto de jato. ¿Hola? Hola Irene, soy Pedro. Estoy en una comisaría acá en Tandil. ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Estás bien? ¿Sabes lo que necesita mi hijo? Un padre que luche por la justicia. ¡Eso es lo que necesita mi hijo! ¡Un padre que luche por la justicia!